...y para concluir un poco el tema de la educación, yo siento que este gobierno tiene el concepto de más tontos, más manejables, así que digo, se basa en eso más que nada, cuanto más tontos somos, más manejables somos, los prehíben los medios, nos dicen qué hacer, seguimos así y terminamos como Venezuela, entonces para acortar un poco el tema de la educación quería hacerte una pregunta. En lo personal, creo que no soy la única igual, estoy un poco cansada que se me despuente de mi sueldo para pagarle a gente que pasa el vino y el tabaco como comestibles, con una tarjeta donde se le dan 4 mil pesos a la persona y yo que tengo una hija a mi cargo, que es un esposo, por el sueldo de, que son 20 mil pesos, ni siquiera llega a la canasta básica, digo, no me dan a mí, se puede decir, la asignación correspondiente, pero sí veo que en otros casos donde hay gente que tiene la espalda suficiente para cargar bolsas en el puerto, por ejemplo, le dan 4 mil pesos mientras está en su casa, loco de la vida y sigue comprando cigarros y vino, teniendo a sus hijos sucios, mal alimentados y no hay un control de eso. Digo, vos tenés alguna propuesta? Sí. Y esa es una pregunta que nos van a hacer de aquí en Más muchas veces. Nuestra propuesta es algo más parecido a lo que proponía Alejandro Chugarri en el 2002. Alejandro Chugarri creo que tenía la aproximación correcta de aquel entonces. Decía, hay que ayudar, pero hay que pedir un poco cambio. Es un poco lo que hizo Chile, que fue lo correcto. Es decir, si tú estás en una situación de extrema pobreza, es decir, la sociedad te tiene que ayudar. Y no está mal que te ayude, pero te tiene que ayudar a salir de la situación en que estás. Y tú tenés que comprometerte para recibir la ayuda en hacer las cosas necesarias para que tú y tu familia puedan salir de esa situación. En el caso de Chile se habla de un contrato. Alejandro Chugarri va un poquito más cercano. Decía, hacerme un plan de aporte a la comunidad. Yo te voy a dar esos 4.000 pesos o 6.000, o a veces, si lo más es más. Pero tú tenés que hacerlo por la comunidad. ¿Qué es? No sé. Arreglar la plaza, pintar el acero, dedicarle a otras. A mí me gusta mucho esa experiencia, el impulso, el impulso de publicar. O sea, porque te dan una educación tan buena como los mejores colegios de Montevideo. Pero, ¿sabes qué hacen los padres? Yo lo voy a estudiar aquí, el impulso. Los padres tienen un turno y van a limpiar el liceo. Fíjate qué cosa fuerte que vos llegas de tu casa del liceo y tu hija se va a limpiar el liceo para que vos puedas ir a tu vida. No es una cuestión de plata, es una cuestión de actividad y de hacer las cosas que uno tiene que hacer. Y me parece que eso es lo que te ayuda con tu línea a valorar las cosas. Pero si yo te doy dinero sin nada a cambio, no, me parece que estamos mal. Porque crea eso. Porque además, ¿sabes a cuánto le están dando ese dinero hace 8 años? A unas 80 mil personas. ¿Qué? No hay control seguro porque hay 37 mil que lo mandan los hijos a estudiar. Yo lo digo Mujica. No, es directamente. Eso es lo que es lograr.